El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, aseguró que el sector turístico es uno de los motores de la economía mexicana y un importante generador de empleos. El turismo es hoy en día uno de los sectores más importantes de la economía mexicana, 8.5 del PIB, 9 millones de empleos de manera directa e indirecta, y por eso hay que trabajar para que le siga yendo bien, y sobre todo porque es un sector que le ayuda a que más mexicanos vivan mejor. Después de inaugurar el pabellón de México en la feria de turismo más grande de Europa, World Travel Market, en Londres, el funcionario señaló que el objetivo es seguir aumentando el número de visitantes. Cerca de medio millón de ingleses visitarán México este año. Es el tercer mercado más importante después de Estados Unidos, de Canadá, viene Reino Unido, y por eso a nosotros nos importa mucho estar presentes, ver cómo sigue creciendo. El pabellón interactivo de México resalta los atractivos turísticos como playas, zonas arqueológicas, ciudades coloniales y la gastronomía, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. México busca atraer más visitantes para incrementar el turismo que se ubique en tercer lugar en captación de divisas después del sector automotriz y las remesas. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Reino Unido, Notimex.